¿Qué tal amigos de YouTube? Soy TinchoSacanoVideos Bueno, estuve modificando un poco los accesos a la ciudad, como por ejemplo este que era el tan marginado, que se me complicaba mucho el tránsito Y bueno, yo los modifique, este video va a ser cortito, 16 minutos, tampoco va a ser tan largo Les hice un rulo raro, la gente que queda ahí, por ejemplo, no sé Les están complicando, resulta ser muy difíciles para ellos Por ejemplo, si querés ingresar de acá, haces así, y acá, y si querés ingresar así, es sencillo Nada más les saqué un poco las dimensiones acá, esto lo dejé, y nada, va a estar muy buenos los accesos a la ciudad, los mejoré bastante Bien, me faltaría este acceso para meterle más carriles Necesitaría acá, algo que me mejore esto, ¿sí? Esto se va a tener que ir acá Ahí Y ahí Lamentablemente esta gente, esto está perfecto Eso está muy bien, pero el tema es del otro lado Lo que puedo hacer es mejorarles un poco y hacer un doble carril acá Ahí está Una especie rara, ¿sí? Esto de que la gente vaya por acá Que venga por aquí Y ahí Que venga por acá o por acá Ustedes decidan Pero por acá no van a hacer este truco, ¿no? Nada más que va a hacer esto Un mejoramiento Ahora sí, miren bien cómo fluye, ya está, listo Se ha fluido un poco el tránsito Que era el más complicado de toda la zona Ya nos estamos otra vez En el tema de la gente, que se nos va Pero bueno, es lo que hay Ahí está Ahí está en positivo de nuevo Porque sacamos un par de viviendas Si ustedes nos vieron De ahí Vamos a meter las casas acá Por si la gente quiere vivir ya Yo ya los doy como apto Cuando quieran venir Que vengan Aeropuerto, a ver ¿Cómo va con el tema de los aviones? Pasajeros 155 Hay que darle más facilidad a la gente todavía Vamos a hacer un segundo puentecito Que conecte todas las... No, mentira Que... Que siga, ¿eh? Porque mira, este puente está sirviendo muchísimo Acá el tema es que se complica mucho el tránsito Entonces lo que le hacemos es Esto se lo agrandamos Y esto le movemos Ubicando la zona acá Y ustedes lo lamento Pero se tienen que ir Y ustedes también Esto lo que hacemos es Agrandamos esto a... Ahí Creo que cae bien acá, ¿eh? Ahora vamos a probar No, pero este tiene que ser para acá Y este tiene que ser para acá Ah, espera Más fácil, mira Ahí Y este doble acá En teoría Tendría que funcionar así bien No No, estas cosas raras no funcionan A ver Si ustedes quieren venir Ahora sí Que vengan para este lado O sea Si vos querés ingresar para el aeropuerto Que vengas por aquí Aunque yo les podría dar una facilidad De haciéndole así Y que vengan por acá Podrían Está bien Se puede Se puede Todo Se puede Vamos a mejorarles un poco la infraestructura Bien Vamos a esperar a que venga más gente Porque le saqué muchísimas casas No me acuerdo Sigo buscando Cómo era el coso ese de De... Cómo era Creo que era acá, ¿no? Si no me recuerdo mal No me acuerdo Yo estoy buscando algo que Que te dice cuánto Cuánta gente va ingresando a la ciudad Viste El ranking ese No sé cómo decirle Pero bueno Vamos a buscarlo Muy pronto lo voy a encontrar Seguro A ver Sé que estaba por acá No me acuerdo si estaba acá Estadística de la ciudad Teníamos en el 2018 Esta cantidad de gente Este fue el pelín En donde más explotamos Entonces Si nosotros le metemos Si se puede Metería otro Otro puerto más Pero no puedo Acá el tema es que O tengo que La tierra Devolver la tierra No Acá le tengo que hundir la tierra Con esta brecha Ahí Vamos a devolverle la tierra acá En algún lado Le tenemos que devolver la tierra Lamentablemente Acá se la tenemos que devolver Y le damos un aspecto más Raro acá Sí Ahí Y acá le comemos la tierra Sabes cómo Vamos a comerle la tierra acá A tres manos Todo lo que se ha acumulado Lo que quiero hacer acá Es otro dique más Otro dique más De puerto Pero Nada más en este puerto Van a tener la posibilidad De gente De gente que Necesitamos una costa Necesitamos una costa Dice Ah Entonces metemos esto Mirá Si yo le meto esto En teoría Me dejaría Me dejaría Bueno Ahora vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien Me está pidiendo negocio Por primera vez Hace mucho tiempo Negocio para todos Acá Vamos a meterle negocios Unos negocio de casa De cómo queda Como piña Ahí está Ahora sí Y dos Por si necesitamos dos Le metemos Le metemos esto Sabes cómo va a estar acá Era lo que yo quería No Esto no era Bueno Puede ser acá Que se utiliza así Mirá Ahí Y esto Como una doble Y acá Acá Derecho De una Excelente Ahora sí Esto es lo que quería Para que la gente Que venga del puerto Pum Materiales acá Para todos Y listo Bueno Vamos a avanzar Un poco más El tiempo Ahí está Vamos a ver Qué onda Cómo viene La gente Por aquí Opa Se está quemando Mucho Esta zona Industrial ¿Eh? ¿Cómo están Los bomberos? Edificio central El bombero Acá le voy a poner Un Cuartel Bien Excelente Se nos está yendo La gente Ya es otra Realidad Siempre nos pasa Lo mismo Cuando llegamos A una meta Se nos va Así que Vamos a ver Le vamos a subir Un poco más De este Ahí Ahí Este le ponemos Acá Ingresos Ahí Raja cielos Le metemos Un presupuesto Más Deberíamos Estar aquí Y los Impuestos Le Lamentablemente Le tenemos que subir Un pelín 12% Lamentablemente Hay que subir Hay que subir Porque ya se nos está yendo La gente Nuevo Necesitan Casas Le vamos a poner Baja densidad Porque la gente Por ahí Quiere baja densidad Me llama La atención Pero A ver Baja densidad Acá Ahí Necesitan Comercios Ahora Esto es Baja densidad Acá 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 Y acá Le ponemos Baja densidad Acá Alta Y alta 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 Ahí Muy bien Cuando quiera la gente Va a venir acá Ahora sí Ya empezamos a subir de nuevo Cuando le das Casas Servicios Lo que sea Te sube la gente De nuevo El agua Estamos bien acá Bien esto Esto bien Universidades Bien Institutos Muy bien Todo muy bien La verdad Por ahí acá Un par de Colegios más Tres colegios más No vendría mal Un Perfecto esto Centro comercial De ahorro Mirá vos A ver Se puede poner Otro Otro Coso más De aviones A ver cuánta gente Viene acá En avión 13 personas Vinieron por avión Pero mirá Oh La cantidad de gente Que viene por acá Comisaría Tremendo Esto Le ponemos Unas casitas A ver qué onda A ver qué fluye Ya le metimos Casa acá Pero no sé Cuando la gente Quiera venir Para este lado Son bienvenidos Entonces Estamos En esta Estamos En Donde En qué zona Estamos En la de acá Que dijimos Necesitamos Un nuevo Aeropuerto Vamos a medir Esta distancia 2.400 El aeropuerto Dijimos Que era 2.400 Perfecto Y la calle Acá Desentrado 2.900 Bien Entonces 2.900 La calle Desentrado 3.900 3.000 Lo conectamos Acá Bien Ponemos Este Pero sin el rectángulo Ah Agua Qué raro ¿Se puede la central atómica? Todavía no Préstamo Pedimos el de 60.000 Y nos Vamos a la energía Solar Ahí estás amigo Sol Ok Ok Ahí Como está quedando Esta zona Mirá Lo sabí en la semana pasada Dos pasajeros Dos pasajeros Y este ¿Cuánto? 111 Pasajeros Es Impresionante La cantidad de gente Acá Por eso Ya en breve Voy a construir El otro Aeropuerto Tengo pensado Meter un aeropuerto Al lado del otro Yo tengo pensado Construirlo acá Con el mismo Ángulo Para meterle Dos Dos aeropuertos Pero más adelante No sé Eso lo voy a dejar Así momentáneamente Y bueno Perfecto La gente 65.000 Casi Con 100.000 Era El No perdón El tope Para Acá El próximo nivel Si no recuerdo mal Era A los 70.000 A Megápolis Nos daban monumentos Y se No se termina El juego Pero Es como que Llegás a un Punto Que sos Un crack Y puedes Seguir Construyendo Pero Tampoco La gran Pabada No, no se Va El chanquete A ver si llegamos Al final del video Los 65.000 Esperemos que sí Vamos a hacer Todo el posible Esfuerzo Vamos a ver Vamos a ver Cómo andan Los otros Dos puertos No, no se vaya Gente No, no, no Bueno Vamos a bajarle Mirá Se me está yendo Toda la gente Al carajo Y ya iba a terminar El video Pero bueno Vamos a bajarle El 9% 9% Ustedes que producen 9 8 8 Vamos a bajarle Vamos a bajarle Ahí van a venir De nuevo Seguro Ah, me están pidiendo Industrias ahora Mirá No Industrias Sino Zona de ¿Cómo se dice? Zona de Negocios Ahí está Eso es lo que quería Ven que estamos Entrando en bancarrota Ojo Ojo Que estamos Entrando en bancarrota Vamos a hacer Lo más rápido Posible Aquí Ahí está Seguimos avanzando El tiempo Impuestos Tenemos que subir Al 11% Si no nos quedamos En AB Lamento Pero tienen que ir Todo al 11% No, no Porque entramos En el número rojo Mirá Me di cuenta De la movida Pero bueno 65.000 personas No creo Bueno Muchas gracias Y nos vemos mañana Con un nuevo video Chau chau